Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo noticiario de Guild Wars 2. Ayer martes día 12, aparte de ser festivo aquí en España, estuve tomándome un pequeño descanso porque aparentemente no había ningún tipo de noticia muy destacable para esta semana de Guild Wars 2 salvo el regreso de la quinta temporada de Mundo Viviente, Sangre y Hielo. Como ya sabéis, han hecho un pequeño parón de una semanita o dos semanitas y finalmente regresamos el 19 de octubre con Icebrew Saga, la temporada de dragones para una nueva tanda de logros que tendremos disponibles para desbloquear totalmente gratuito a partir del 19 de octubre. Como ya sabéis, podéis conseguir estos capítulos de forma gratuita cada martes, de martes a lunes como ha venido siendo exactamente igual con los anteriores Mundo Viviente. Aparte comentaban eso, que ahora simplemente planearían un nuevo resumen de los directos que van a suceder en este último tramo de 2021 pero aparentemente no había ningún tipo de noticia a destacar mucho más. Pero entonces, cuando publiqué el tuit de que me tomaba un descansito ayer martes Anelaneth sorprendió y dijo Pues espérate, que no, que no vas a poder descansar. Programa de retransmisiones en directo de Guild Wars 2 Ends of Dragons para invierno exactamente igual que hicieron en verano para darle salida, para dar hype a esta nueva expansión. Tenemos aquí finalmente el programa de retransmisiones en directo para este invierno. Han hecho todo un itinerario que puede estar sujeto a cambios para los últimos meses de 2021, octubre y noviembre. Tenemos, como ya sabéis, para el 22 de octubre, para el viernes justo antes de la siguiente beta la tercera beta de las especializaciones. Tenemos, por supuesto, el primer vistazo, viernes 22 de octubre, vista previa a la tercera beta con las tres últimas especializaciones que faltan por confirmar que son efectivamente las de armadura media. El 12 de noviembre tendríamos un tour por el mapa de las salvas de Ecoval. Ojo, ya no es un bosque, ahora son las selvas. El 19 de noviembre el tour por mapa de Mar de Jade. Aunque ya hemos visto, bueno, lo hablaremos de ello, ¿vale? Porque el viernes este de la semana pasada estuvimos en un directo donde hicimos un primer vistazo a la isla de Sinjea. Nos estuvieron enseñando un poquito el funcionamiento de los mapas, de los eventos y tal. Lo estuvimos comentando en directo en Twitch, ¿vale? Todos estos eventos, ¿vale? Salvo los eventos de beta que, lamentablemente, por las clases del máster no voy a poder retransmitir. Pero los eventos de los primeros vistazos, los guild chats y demás, sí que podremos retransmitirlo. En principio, si suceden los viernes, no debería haber ningún inconveniente. Pero bueno, ya si no, lo iremos viendo a medida que, pues, el día siguiente, un sábado, reaccionamos en directo, lo vemos o lo que sea. Por supuesto, el 24 de noviembre sería el primer vistazo a la tortura de combate. Técnicamente, ese 24 de noviembre, que creo que no cae ni en martes ni en viernes, sino que es un día totalmente, un miércoles, me parece bastante raro, la verdad. No sé si puedo retransmitirlo ese día por el tema de las clases. Pero en principio, debería ser el evento de beta. Al parecer, bueno, confirmaron unas primeras fechas que serían de mediados de noviembre y hasta finales de noviembre, principios de diciembre, habría el cuarto evento de beta correspondiente a efectivamente probar la tortuga de combate y además poder también probar las especializaciones. Pero técnicamente no sabemos muy bien cómo van a evolucionar estas fechas porque, como veis, están sujetas a cambios, ¿vale? Según pone aquí, las fechas y los temas pueden cambiar, ¿vale? En principio, esto sería lo más, bueno, lo más factible, al menos al 90%, de lo que sería lo que sucedería en los meses de octubre y noviembre. A partir de aquí, ya sabemos que en diciembre tendríamos el día invernal, por lo que igual pueden someterse a cambios estas fechas. El 3 de diciembre, una vista genera la jugabilidad de la expansión. Esto es extraño porque realmente no estaba planeado que fuera esto. Ya os digo que habría una cuarta beta donde se podrían probar todas las especializaciones, más aparte la tortuga de combate, pero no corresponden a estas fechas las que originalmente anunciaron. Una vista previa de las variantes de armas legendarias. Ojoito, esto es muy interesante porque, bueno, no todos los jugadores estamos contentos sobre las nuevas legendarias y esa clase de colección que van a sacar de todas iguales. Nuevos personajes de historia, ojo. Nueva sala del clan, eso sí, lo hemos visto, lo vimos en el día 27, la conferencia de 27 de julio, comentaron la nueva sala del clan y la estuvimos viendo un poco por encima. Y los dominios de rehabilitación de pedra arbórea. Nuevos dominios, nuevos dominios revelados. Ya sabemos que teníamos dominios de pesca, dominios de esquifes y los dominios de la montura nueva. Pero anteriormente solo habíamos visto los dominios de los esquifes y la pesca. No habíamos conocido hasta el momento esto de rehabilitación de piedra arbórea. Un tour por el mapa de Nueva Caimén. Ojo, Nueva Caimén, la nueva ciudad principal de Canza, la nueva capital. Y por supuesto, no se mojan en cuanto a dar fecha. Y en principio sería para finales de febrero de 2022. Celebración del día de lanzamiento. Desde luego, cuando parecía que estábamos en un momento bastante malo. En el sentido de que no tenemos contenido. Porque realmente ahora mismo, salvo Halloween, tenemos pocas cosas. Parece ser que nos han dicho esperar un momento que tenemos mucho que enseñar. Y desde luego vamos a hacerlo bien. Y vamos a hacerlo de forma organizada. Voy a ver rápidamente la que corresponde a la fecha. El 22 de octubre, efectivamente, es el viernes de la próxima semana. El 12 de noviembre es el viernes de la próxima semana. O sea que esos días en principio yo puedo streamear. 19 también. El único que no me cuadra del todo es el 24 de noviembre. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. El 3 de diciembre es viernes también, por supuesto. Y el 28 de enero es martes. Ahí lo tengo yo un poco más chungo. Porque ahí es cuando un martes 28 de enero. No sé cómo voy a tener los exámenes finales del máster y demás. Pero bueno, en principio podríamos retransmitirlo. Pero bueno, ya sabéis que yo esto lo voy anunciando de un día para otro. Así que por lo demás vamos a echar un pequeño vistazo a la conferencia del pasado viernes sobre el primer vistazo de la isla de Sinjea. Bien, el pasado viernes nos sorprendió Arenanet. Con que iba a haber una conferencia sobre el primer vistazo a la isla de Sinjea. La verdad es que fue un directo bastante cortito. No duró más de una hora y algo. Y básicamente nos estuvieron enseñando, con muy mala calidad porque Twitch siempre procesa el juego como el culo. Nos estuvieron enseñando un poquito la dinámica de los eventos. De algún evento que otro, sin hacer spoiler. Nos estuvieron enseñando un poco la zona. Estuvimos viendo que hay unos nuevos teleports, unos nuevos puntos de ruta. En fin, simplemente nos estuvimos dando un pequeño vistazo sobre cómo iban a ser ciertos eventos. Un poco de lore, de unos fantasmas por la noche y tal. Bueno, hubo bastantes bugs porque comentaron además al principio de la raza misión que este mapa todavía está construcción. Que hay muchas cosas que todavía no se han finalizado. Pero bueno, en principio fue bastante entretenido. Nos revelaron bastantes cositas como que algunos corazones van a ser repetibles y demás. Y bueno, en principio nos estuvieron enseñando eso, lo que os comento. Zonas como que aparentemente para enseñar a los jugadores a dinámicas básicas como romper la barra de desafío. Como rematar los campos de combo y demás. En fin, todo bastante, bueno, bastante flojo. Como siempre os dejaré toda la información en la caja de descripción de este vídeo y en la caja de comentarios. Pero me gustaría mucho leeros sobre vuestra opinión. Sobre lo que se ha visto de este primer vistazo más a fondo de la isla de Xinjiang. Aunque este mapa ya fue confirmado como zona original y zona inicial de End of Dragons, ¿vale? Realmente no lo hemos visto tan en profundidad hasta este viernes pasado. Pero bueno, es un mapa que aparentemente tiene bastante, no sé, es bastante bonito. Tiene unos colores muy vivos. Hay una diferencia bastante notable del día a la noche. Y la verdad es que, bueno, me sorprendió bastante. El directo fue un poco flojo en general. Pero bueno, la verdad es que me gustó. Me gustó que nos vayan enseñando esto poquito a poquito. Y por supuesto que nos vayan generando este hype. Pero además, justo al final de la retransmisión hicieron, nos sorprendieron a todos con una imagen flash. Una imagen así de repente, de refilón. Y es la siguiente especialización, ¿vale? Aparentemente va a ser la del guardabosques con martillo. En fin. Os dejaré en la caja de comentarios la reacción. En directo cuando salió esta imagen así tan rápida. Para que, bueno, para que veáis qué tal me he tomado que sea con un arma que no me gusta nada, ¿vale? No sé, ¿vosotros qué opináis? ¿Qué opináis de la supuesta revelación del ladrón con cetro? Ya sabéis, la anterior imagen que estuvimos viendo en otros directos anteriores. Y por supuesto la de reacción del guardabosques con martillo. ¿Qué os parece? ¿Os gusta la idea del guardabosque con martillo? Hay mucha gente que comenta que es una build que, por ejemplo, se lleva mucho en Guild Wars 1. No lo sé, la verdad yo no he tenido la oportunidad de probarlo. Y no sabría deciros si realmente es buena, si no es buena. Pero, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Os leo en los comentarios, chicos. De todas maneras, ya sabéis que anteriormente confirmaron, bueno, confirmaron. Lanzaron la imagen de ese supuesto ladrón con un... ¿Esto qué es? ¿Un cetro? ¿Un hacha? No sé. ¿Vosotros qué opináis, gente? Pues nada, leo en los comentarios. Y nada, simplemente deciros que os recuerdo que estamos en directo en Twitch. Que muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Por apoyando y dando todo el amor y todo el apoyo que habéis podido. Porque gracias a vosotros ya hemos conseguido el partner de Twitch. Gracias a Guild Wars 2 y a su contenido tan amplio. Y sobre todo lo que está por venir en estos próximos meses. Hemos finalmente conseguido el partner de Twitch. Pero bueno, realmente os lo tengo que agradecer a vosotros. Porque sin vosotros no habría sido posible. Así que nada, os recuerdo eso. Que estamos en directo viernes, sábado y domingo. Aunque ahora con el partner podemos estar incluso por las noches, por las mañanas. En fin, ya iré avisando sobre los horarios. Pero ya sabéis que como siempre lo dejo en redes sociales y en el canal de comunidad. Y dicho esto, os recuerdo que sigue activo el evento de Halloween hasta el 9 de noviembre. Pero ayer martes finalizó el evento de experiencia o de magnificación de experiencia extra. Y nada, y lo dicho, que tengáis un lindo Halloween. Que tengáis una bonita semana. Y que estemos atentos a las nuevas noticias. A ver si nos publican finalmente el concept art oculto de la clase del ingeniero. Pues lo dicho, muchas gracias a todos gente. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en los próximos directos. Tened una linda semana. Chao, chao.